Ya nadie nos para, bola, ¿no? Nada. ¿Cómo ha cambiado el club? ¿Aló? Ya, posi, de una, con pelada. Ya, 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 no importa, no importa, no importa. ¿Quién era? Chuta, controlándome, peor que pelada. Y a mi pelada le digo a quien me llame, te voy a estar diciendo a ti. Ah, ya dices que bien mandarina eres, todo hablas, todo cuentas, oye. ¿Qué hablas? Ya, 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 te voy a decir solo porque ve, me alegró el día de esta llamada. ¿Quién? ¿Quién era? Contrato. No. Contrato, mijo, contrato. ¿En serio, me vas a llevar? A los tiempos, ¿llevarte? Oye. Oye, ¿qué? Ya tú estás abusando de mí, me tienes aquí como perol. Porque yo a ti te dejé aquí limpiando, no bailando. A ver, estrellita, no seas abusiva, que este cuerpo no da por andar limpiando. Mírame, págame por lo menos que no soy tu perol. Págame, decimos cuarto, decimos quinto, decimos sexto, cumpleaños, feliz día del amor y la amistad. Ay, sí, no. O sea que tú te me estás sublevando. Te llevo, pero me pidió dos tronchas. Si me las ayudo a conseguir, las te llevo y nos vamos sencillamente. ¿Dos tronchas? Claro, no, pues. ¿Y ahora? ¿Tienes contacto? Estarán desocupados. No, loco. Tenemos que pensar en qué tronchas llevamos. ¿Qué? ¡Eh, ve, ve, ve! La falla, ve, la falla, ¿le? ¡Eh, la falla, ve! Que ya encontré la falla. ¿Y ahora? Las tronchas. Oiga, mire, vea. Venga, ese combo para que vea. Oiga, mire, vea. Esa es, ese combo para que vea. Bienvenido a mi casa, así de fácil y sencillo. Le saluda un chofer del combo amarillo. Mi guachito, yo la atiendo. Mientras yo voy conduciendo. ¡Vamos, órgano, regale al guí. Déjame que yo la atiendo. Y si no tiene pa' la carrera. Saque un beso de su billetera. Aguanto, cuisque, voy en chocueto. Y yo hago que el gordo a ti me respete. ¡Verdad, verdad! Oiga, mire, vea. 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 ¿Cómo? ¿Aló? ¿Carol? ¿Qué fue, mi hijita? ¿Qué es de vos, ve? Oye, necesitamos unas dos bailarinas. Sí, ¿nos puedes ayudar? ¿Quién estás bailando? ¿Cuatro hijos? ¿Con Charly T? Ya, 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 te disculparás. Saludarás, te saludarás de mi parte. Ya, ¿qué más da? Ya, 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 chao, chao. ¿Qué puerca? Nada. Nada, oye. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? No sé, no tienes más contactos, no sé. Te echaron las amigas de, no sé, de Angela. No, ya no me quedan esos contactos famosos. Oye, la doña Estrellita, pues. La plena. Pero no ella, porque ella ya está viejorra, pues. Las amigas de tener, pues, oye, qué bruto. Claro, pues las amigas sí, las amigas, las plenas. Pero ya sabes, si te sale el contrato, 50 a 50. Tú vas a hacerte loco, como siempre te haces loco, pura boca, bla, bla, bla. Oye, tú sí quieres, ¿no? Aparte que te estoy llevando, tú quieres la mitad, ¿no? El 25% sí es que quiere. Y no diga nada. No, 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 50 a 50. A ver, espérate, Stuart. Oye, el 50%, oye, como en el diario, oye. Mira, yo te voy a explicar. Lo que pasa es que te estoy entrenando para que tú seas una muy buena ama de casa. Si entiendes, te estoy enseñando a lavar, a planchar, a cocinar, ¿ah? Para que seas útil en esta vida. Pues no, mijita, no. Por eso yo me voy a conseguir un marido. Que me pongan mil peroles. Silvita, por favor, no seas ilusa. Todos los hombres te dicen, sí, mi amor, el día que tú te cases conmigo, no vas a hacer nada. No te preocupes. Porque yo te voy a poner empleada. Y eso es cacho, es mentira. ¿En serio? Así es. Tony me dijo a mí exactamente lo mismo. Pero sí te puso. Claro. Él me dijo, mi amor, nunca en esta vida va a faltar una perola en esta casa. ¿Sí? ¿Y qué pasó? ¿Dónde está? Mucho gusto. Compañeros del gremio, el motivo de esta asamblea extraordinaria es para demostrarles a ustedes cuál es el verdadero peligro, la verdadera amenaza de los taxistas. No son los buitres. ¿El chivato? Tampoco los piratas. Mucho menos la delincuencia. Huascas. El verdadero enemigo, el principal enemigo, somos nosotros. Vive laucas. Y esa epidemia que nos contagia, que se llama... El ser. ¡Mandarina! ¡Habla, mandarina! ¡Vista loca! Llegas temprano a la casa porque la señora se pone enojada. ¡Mandarina! ¡Mandarina! ¡Llevas la plata completa en la guardia! ¡Mandarina! ¡Mandarina! Me imagino que ustedes tienen algún otro caso. Sí, hija. Cuando uno tiene su teléfono celular, le pone clave. O cuando lo apaga, pito en la casa, hermano. ¡Sí! Para muestra, un botón. ¡Vamos, Álvaro! Compañero Tony Bola, por favor. ¡Vamos, Álvaro Tony! 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 Está bien, compañero. Voy a exponer mi caso. ¿Se puede, mi señora? ¿Se puede? Ya, ya entraste, ya entraste. Cuéntame. Quiero decirle la última noticia que tengo. Ajá. Que quiero su ayuda. ¿Me ayuda? Claro, es que necesito dos chicas, dos chicas tucas, así unas tronchas buenas. Y ya, pues usted como tiene la experiencia en la tecnocumbia, yo sé que usted me las puede conseguir, pues, a sus amigas. Bueno, a las nietas de sus amigas. ¿A las qué? Usted tiene mucho contacto. Cuidado, mucho cuidado, que te cree feto, mórula. Bueno, ¿qué pretendes este? Que te consiga yo dos chicas, ¿no? Claro, dos chicas. Así como le dije, tucas, buenas tronchas. ¿Dos chicas? Claro, para un show. ¡Solo dos! ¿Dos? No importa si una es rubia y la otra es morena. No, no, dos chicas. No importa. Dos chicas. Sean chicas. Ah, cuerpazo. Claro. Servita. ¿No estás pensando lo mismo que yo? Sí. Tenemos que comprarnos una agenda, Estrellita, por andar anotando todos esos teléfonos de las peladitas que este chico quiere. ¿Quién quiere? Ándate arriba, ándate arriba. Este, ya vengo, te voy a conseguir esas dos chicas. Ya verás, Estrellita, no me vayas a fallar, pues, oye. Sí. Ya verás. Cuando la encuentre. Yo complazco a mi mujer en todo, pero no porque ella me obligue, sino porque me nace cero. ¡Me nace cero! ¡Mandame! 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 ¡Ayuda! ¡Mandame! ¿Algún otro compañero que quieres poner? ¡Guapete! 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 ¡Ya, ya, ya! Tranquilo. No pasa. Yo soy ese mismo. Yo soy Marcelito Guaman. No, Marcelo Guaman. Sí. Pero tranquilicense. No tienen por qué sulfurarse, compañero. Pueblo unido. Yo no soy ningún mandarina, por amor a Dios. ¡Mandarina! ¡Mandarina! Bueno, la verdad, sí. Sí soy un pobre mandarina. Jefecito, compañeros. Vea, profesor Girafales, yo te lío. Te lío esta oportunidad y ahora la tengo. Cuando mi mujer me dice, traigo los trapos, le traigo los trapos. Me dice, trae el pan, le traigo el pan. Me dice, lava, lava. Y yo sí digo, aunque pegue, aunque mate. Mujercita, es que ha de hacer. ¡Ayúdenme! 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 ¡Ayúdenme a salir del fondo del que estoy! ¡Carajo! ¡Ayúdenme! 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 ¡Pesa nota! ¡Bien! 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 Bueno, bueno, ya. Este es un típico caso de mandarinitis crónica precoz. Tranquilos, tranquilos. La mandarinitis precoz se puede curar. Se hace tarde. El tiempo pasa rápido. ¡Señora! ¡Señora! Cinco minutos y terminamos. Tengo una preguntita, ¿verdad, compañero? Véngase para acá. A ver, dígame. Aquí dice, en la pregunta 527, dice, si yo le doy todos los días los recaditos y le rindo cuentas a la ñora. Y aparte, si pronto voy a estarle regalando un localizador satelital. A ver, ¿cuál es la parte que no comprende, compañero? Que son dos preguntas en una, ¿sá? Y yo le pongo sí a las dos. ¡Habla mandarina! Compañero, usted sí que es un verdadero mandarina. Bueno, ya. Esto es rápido. Sumen, rápido. Sumen. Resting y ya está. 99 de mil puntos. ¡Habla mandarina! ¡Mandarina! Yo sé que todos estamos padeciendo esta epidemia. Pero tranquilos. Estoy aquí para decirles que hay solución. ¿En serio? Sí. Y yo los voy a ayudar. ¡No! ¡No! ¡Puede ser! ¿Qué pasó, primo? No me vale la pluma. ¡Troncha! ¡Pu-pu! 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 ¿Esa vez qué tal? Tu Barbie y tu bra... ¿Qué te parece? ¿Qué? Quiero ir al baño. ¡Ah, anda, 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 anda tranquilamente, anda! Yo te comprendo, yo te comprendo, estás emocionado, tú tranquilo. ¡Sí, me pasó, me pasó! Oye, es que estamos locasísimas. ¿Viste que sí te quedo en mi traje? Sí, es que estoy flaquísima, hasta flojo me quedo. Está flojo, está flojo, ahí apretada, parece chorizo. ¿Dónde estabas, gordo? Ese no es tu problema y en primer lugar yo no me llamo gordo, me llamo Tony Bola y me vas respetando de una buena vez. Y así que te quedas en la casa y no preguntes de dónde vengo, vengo trabajando. ¿Y qué? ¡Ah, ja! A ver, compañero, vos vete, al frente. ¡Vamos, vete, vete! ¡Vamos, vete, vete! Oye, y ese más se demora. ¡Oye, oye, oye! ¡Eso dijo que quería hablar! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ven acá, ven acá. Cuéntame, ¿a dónde vas? A ensayar. ¡A ensayar, ñaño! ¡Ensaya conmigo! Vente para acá. Quédate ahí, el CD. El CD. Espérate. ¡Uno, rápido, estrellita! ¡Rápido, rápido! Agárralo, agárralo. No te impresiones, no te impresiones. Cuidado, no te desmayas. ¡Ahí fue! ¡Un besito, chica celosa! Yo solamente lo que quiero, un pedacito De tu cuerpito, de tu pechito Yo solamente lo que quiero, un pedacito Venga, mi presencia, conócalo, a pepito ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Vamos, tú, primo! ¡A la seder, compañero! ¡Vamos, compañero, vamos! ¡Vamos, compañero! ¡No, a los mañeros! ¡Tú puedes! ¡No, no, no! ¡Vamos, compañero, saca la cara! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Jú, chú, chú! ¡Jú, chú, chú! Yo, 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 yo! ¡No, no, no! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡No, no! ¡Por favor! Suéltame. Hola, papuchi. Hola, papuchi. Perdón, ¿a mí me hablaste? ¿A ti? ¿O ves otro papuchi aquí? Yo no soy ningún papuchi. ¿Qué es eso? Soy Marcelo Guamán. Aunque te cueste pronunciarlo un poquito más. ¿A dónde vas, papuchi? ¿Qué te importa? ¿A dónde voy, carajo? ¿Qué te importa a dónde me voy? Me voy ahorita a beber con mis amigos porque me han invitado y porque me han dado la regalada gana. Así que no me preguntes con qué me voy, a dónde me he ido y a qué regreso. ¡He dicho! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasó? ¿Ya no jala? ¿Ya no jala? ¿Ya no jala? ¿Qué? ¿Que esto está loco? ¡Yo estoy papelito! ¡Acá está banca y ya no puede estapsidar! ¡A ver, mi hijita, no soy oxigenada! ¡Yo soy O natural! ¡Eres bestia! ¡Bestia! ¡Bestia! ¡Dije oxidada! ¡O-Z-Y-D-A-D-A! ¡Ya, ya, ya! ¡Las dos están oxidadas como el titán! ¡Oh! ¡Sí! ¡¿Cómo quién me dijiste?! ¡A mí no me vengas a comparar con nadie! ¿Qué te pasa? ¡Ya, tranquila! ¡Vamos a bailar, sí o no! ¡Ya, ya, ya! ¡Dale! ¡Ponte! ¡Vamos! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Yo no voy a bailar con ustedes siempre y cuando le den permiso a sus maridos! ¡Si no, no! ¿Qué? ¿Perdón? Mira, te voy a aclarar tres cosas. Primeramente, yo no necesito el permiso de nadie. Segundamente, nosotros somos mujeres libres. Y terceramente, déjate de estar hablando como yo. ¡Yo hablo así, señora de ese nota! ¡Es verdad, es verdad! Bueno, sigamos ensayando, pues, entonces. Ya, pues, ya. Vamos a ensayar, pero ya verán. 25% no más le pago. Bueno, no te preocupes. Que yo manejo mi dinero. ¿Por qué? Porque tú te enteres. ¡Nosotras! Somos las que mandamos. Ahí no te abre, ahí no te abre. Yo solamente lo que quiero, un pedacito. De tu cuerpito, de tu pechito. Yo solamente lo que quiero, un pedacito. Venga, mi presencia, conozco a los pepitos. Te voy a pagar, que yo muero por tocarte. Me dice, voy. ¡Vamos, chicas! Yo sé que ustedes pueden. ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¿Qué me dijiste? ¡Así no, Selma! Selva llamo yo. Ya, como sea. ¿Cómo? ¿Qué están haciendo? ¡No! Aquí, majando verde. Ay, no tienen que ser así tan tontas. No seas zapa, mijita. ¿Qué están haciendo? Te explico. Ellas quieren bailar conmigo y quieren ser mis bailarinas. Yo también puedo ser nada. No, yo quiero. Ay, no, no, no. No seas metiche. A ver, a ver, a ver. Aquel que decide soy yo. ¿Ya? Vamos haciéndole el casting a la chica. Tiene derecho. Vaya mía. Ya. Repite después de mí. ¡No soy mandarina! ¡No soy mandarina! ¡Repitan todos! ¡No soy mandarina! ¡No soy mandarina! ¡Fuerte! ¡No somos mandarina! ¡No soy 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 mandarina! Buenas noches, participantes. Bienvenidos a la pista. La verdad es que tu performance no me gustó. No me mató. Pienso que tuviste unas cargadas muy sucias. El coach también le faltó bastante. Fue una porquería. Este es mi puntaje. Bueno, la verdad es que a mí tampoco me gustó. Yo coincido con mi compañera. Sí, pero no te robes mi comentario tampoco, ¿no? No seas sufridora. Y con lo que dijo mi compañero. Igual, vivo tu secreto. Bueno, pero este, lamento decirle a ustedes, ¿no? A mí me encantó. ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Estrellita! ¡Selva! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué esto es? No, 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 no. ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡En este momento bola de muérganos y me van ahorita a trabajar! Pero... ¡Ya! ¡Boom! ¿Y tú? ¿Tú me puedes explicar por qué estás vestida de caramelo navideño? Yo estoy vestida así porque yo estoy ensayando para una presentación que tengo con Don Day, con la Brigette y con la Oxigenada. ¡Ah! ¿Tienes alguna presentación? ¡Sí! Tú no te vas a presentar en ninguna parte porque tu lugar está en esta casa, cocinando, lavando y planchando y haciendo tus quehaceres, ¿me oíste? ¡Y los vas a hacer en este momento! ¡Bú! ¡Y es la última vez que tú me gritas así porque yo merezco respeto! ¡Y está bien! Voy a lavar planchar y cocinar. Así que mandarinas nunca más, ¿no? ¡No puedo creer esto! ¡Escuchen, escuchen, escuchen! ¿Te llevas bien con tus suegros? ¿Tus cuñados te dicen ñaño? ¡Hablo, mandarina! Mandarinas. ¡Qué ridículo! ¡Esto es una ridiculele! O sea, si por este libro fuera, nosotros entonces estuviéramos perdidas. ¡Sí! Yo sé cómo se siente eso. Una vez me perdí en una procesión. Pero perdí todo esto. ¿Vas a ensayar? Estoy en las piedras y yo caminaba y caminaba y las piedras me hincaban los talones. Me hincaban. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí? Ya, 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 ya. Sí, sí, ya, 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 sí, te entendemos. Como les iba diciendo, nosotros no podemos permitir que este libro nos quite, nos quite esos años que nosotros hemos luchado por ser las reinas del hogar. ¡Es verdad! Así que vamos a averiguar quién es este Paul Cuello Quimí para enseñarle y demostrarle que nosotras las mujeres somos las que mandamos. Ok, compañeros, ¿ya todos tienen al enemigo en sus manos? ¡Sí! Sí, pero no, no es para que se lo coman, es para que se lo lancen a ellas. ¡Sí! 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 Tú eres Paul Cuello Quimí. ¡Ah, entonces a tú te andaba buscando yo! Tú eres el que escribiste esta porquería del libro, ¿verdad? ¡Ah, así que usted es el que le lavo el cerebro a mi padrino! ¡Ah, mamita, déjame decirte una cosa, déjame crearte una cosa! ¡Tú no tienes bien claro lo que yo te tengo que decir! ¿Qué lo tiene que decir? Bueno, 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 ya, ya, ya. ¿Ustedes qué hacen aquí? En esta asamblea no permitimos mujeres. ¡Eh! ¡No lo permiten mujeres! Pero yo te voy a traer a una, a la que tú sí le permites todo. ¡Que pase Euralia! ¡Eh! 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 ¿Qué haces aquí? ¡Muévete! 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 ¡Euralia! ¡Euralia! ¡Eularia! 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 ¡Ántate ya ahorita mismo y tú también! Voy a dejarles bien en claro que de ahora en adelante las cosas se van a hacer como a ella, a ella y a mí se nos venga la regalada lana. ¿Me entendieron? Sí, señor. Tú, muévete para poner las músicas, porque ahorita mismo vamos a bailar. Pistarota. Yo, ya tú sabes quién, ma. ¿Dónde hay con los mandarinas? Dice así. Que si arreglo toda la casa, la vecina me grita, me dice ¡Mandarina! Que si la boto a la ropa y no salgo ni a la esquina, me dice ¡Mandarina! Que si arreglo toda la casa, me grita la vecina, me dice ¡Mandarina! Que si la boto a la ropa, no salgo ni a la esquina, me dice ¡Mandarina! Yo, que tú sabes que conmigo suelta la mamita que nos vamos Y te digo mandarinas, somos así sin temor, te digo mamacita, aquí no hay dolor Mandarina soy yo, mandarina eres tú, mandarina nosotros y nos vamos con fu Yo tengo una llave que me baila y minutiza, ella bellaquea con calma y sin prisa Yo me conformo con que me dé una sonrisa, con calma y con prisa Es mi señorita, salgo del trabajo directo pa' mi casa, no soy mandarina, oye ¿qué te pasa? ¡Mandarina! 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 ¡Mandarina!